Música Negrita abrime tu puerta, abrime de par en par Abrile de par en par Voy a cantar mis canciones, mis penas voy a llorar Mis penas voy a llorar Voy a cantar mis canciones, mis penas voy a llorar Mis penas voy a llorar Malomita blanca, mi fruto celeste Quedé robarme tu sueño, aunque la vida me cueste Aunque la vida me cueste Quedé robarme tu sueño, aunque la vida me cueste Aunque la vida me cueste Música Música El tiempo me lo ha de dar El mismo ha de poner las cosas en su lugar Las cosas en su lugar El mismo ha de poner las cosas en su lugar Las cosas en su lugar Como así es la vida, que le voy a hacer Así había sido mi suerte Llorar por una mujer Llorar por una mujer Como así es la vida, que le voy a hacer Así había sido mi suerte Llorar por una mujer Llorar por una mujer Llorar por una mujer Música Llorar por una mujer Llorar por una mujer Música Llorar por una mujer